¿Qué es la ciudad de Paralímpica? La ciudad de Paralímpica es extraordinaria, la gente es muy afable, se lo pasa muy bien. ¿Qué es la ciudad chica? La ciudad ciudad no tan chica, ya ha aumentado mucho. La parte vieja sí es chica, pero hay una irrupción de gente de las campesinadas y todo eso que ha aumentado mucho. Sí, toda esa región, hacia 1810, quedaba como integrada dentro de las provincias unidas. Sí. ¿Cuál fue el motivo, cuál le podríamos decir al público general, sin detener antes, qué fue el motivo por el que perdemos toda esa parte? Por empezar, toda esa zona estaba en manos de gente que dependía casi directamente de España y eran partidarios del rey. Toda la alta clase chupisaqueña y cortocina eran partidarios de la monarquía. No querían independizarse. La independencia vino un poco a más no poder de Bolivia. Después, en fin, Bolivia se independiza en 1816 como nosotros. Pero al separarse de Buenos Aires, vuelven a independizarse de Buenos Aires en 1824. Que eso lo hace sufrir. Pero, digamos, la alta clase no quiso separarse de España. En Buenos Aires tenía un poco de desprecio por los altoperuanos. Le decían los cuicos, o sea, los monitos. Y los altoperuanos, a los de Buenos Aires, los llamaban los de las provincias de abajo. Pero, indudablemente, las guerras de independencia, que nos llaman la guerra de los 15 años, empobreció tremendamente toda esa gente. La pregunta que yo tenía era, hemos constituido a lo largo de 200 años un Estado, pero todavía no podemos consolidar la nación, lo que dice la Constitución argentina. ¿Y eso por qué lo hace? Yo creo que la inmigración fue un poco la causante de eso. Hay una inmigración que no se siente argentina todavía. Se siente influenciada por Italia, por España, por Alemania. No han hecho acá, no hubo una política como Estados Unidos, que hasta les cambiaba el apellido. Para que no se acordaran de ese pasado y fueran evidentemente unos norteamericanos. Los incas. Los incas tienen fama de ser una civilización muy buena. Es una mentira. Los incas mataban al que no obedecía sus órdenes, los mataban. Por empezar, la muerte de Mariano Moreno no se sabe bien cómo fue. Se dice de que el capitán le dio ese remedio demasiado fuerte y lo que lo mató. Que Saavedra haya mandado a matar eso, duro. Saavedra no era asesino. Durante muchos años, a fin del siglo XIX, el país, digamos, la gente que gobernaba, trató de imponer una verdad histórica, tal vez un poco edulcorante. Pero ¿para qué? Para enviosar los próceres. Para que la gente supiera de dónde venía todo. En cambio, después apareció las revolucionistas que trataron un poco de sacar, digamos, esa idea de que eran todos buenos. No le meten a ser en sus manos. No había maravillas. Tenían sus pasiones y sus problemas anímicos. Viste y le escribió la mejor historia del país. Tal cosa de los revolucionistas, ¿contribuyó a esa historia? No, tal. Algunas cosas sí. Se fue para no transforjar. Sí. Algunas cosas sí porque da la verdad de ciertos aspectos que se habían ocultado. Yo soy un poco revolucionista también con respecto a no ocultar nada. El hombre es el hombre. Tenía sus falencias. No hay por qué ocultarlo. Hijos naturales, agachadas. Todo eso había. Pero indudablemente que en esa época todos tenían también una mentalidad dirigida hacia el agradecimiento del país. ¿Y qué nos queda de construir? Ellos construyeron todo lo que nosotros heredamos. ¿Qué nos queda de construir hoy día? Si nos queda de reconstruir. O reconstruir y reconstruir. Y cimentar la idea de patria y de no olvidarse de esa tradición patria de Joaquín B. González. Y usted ve que, por ejemplo, actualmente muchos dicen que Belgrano era homosexual. Es mentira. Por supuesto, una mentira flagrante. Actualmente hay una escuela revisionista verdadera, digamos, de mostrar el prócer tal cual es. Empezando por la genealogía. Yo soy genealogista como el rico. Y antiguamente las genealogías eran todas puras. Todos hijos de egipcios. No había hijos naturales. No había ramas raras. No había mujeres que tenían. Ahora se pone todo. ¿Y eso qué significa? Significa reconocer que en esas familias, que puede ser de alta clase, de clase media, de clase baja, había en todo. En Zucre, por ejemplo, yo hice investigaciones en las iglesias. En la alta clase es impresionante la cantidad de hijos naturales de las hijas de esas familias. De las hijas de las hijas. En los mestizos no hay tanto hijo natural. Ahora, díame, por ejemplo, norteamericanos en 14, 15 años tuvieron constituciones. Ellos fueron un país. Sí, la respetaron. Sí, la respetaron. Pergrano, que era admirador de Washington, repetía aquella frase. La constitución no era que respetar a los que se acuerdan malas, sino porque era la constitución. Era la constitución, sí, sí. Nosotros demoramos 40 en buenas constituciones. ¿Ese tiempo histórico es el que no hemos logrado recuperarnos ahora del COVID? Es posible que esa debatina que fue en esos 40 años siga incidiendo en nuestro poder ser. Porque yo estaba viendo el otro día en televisión que en Buenos Aires se cerró una calle para los autos. Pasan igual. Y dicen, ¿y usted va a pasar? Sí, y bueno, que voy a poder. Ya estoy acá, paso. O sea, delinquir significa todavía lo bueno. No, el único que fue republicano fue el Juntos de Santa María de Oro, que no fue republicano, o sea, abierto. Pero dijo, esperemos a decidir esto con el tiempo. Tuvo esa gran misión. Y los otros, por ejemplo, mismo Anchorena, que estaba en el Congreso, tampoco tenía interés en entrar en un rey inca. Porque, ¿a quién ponían? Él dice en una de sus cartas, a un indio borracho. ¿Quién desciende de inca, verdadera? Había montones de gente en Buenos Aires que se envía de inca, empezando por Artigas. Ah, bueno, sí. Así que era un poco disparatado. Y casar un indio, como querían ellos, con una infanta a la clase de Braganza, otro disparado. Otro disparado. Y ya él, de Europa, digamos, miembros de familias de la monarquía europea de los Morbones o de lo que sea. Este, no, no hay para tener. Esto es el fin del mundo para ellos. Ningún príncipe de las dinastías españolas vino a América, piso a América. ¿Y cuál es importante América para España? Toda la plata que recibía España venía de América. Bueno, la alta jerarquía eclesiástica americana era parte de la monarquía. Los curas que estaban más en contacto con el pueblo, el más clero, eran más bien independentistas. Hubo ese choque. También en los conventos hubo choques terribles entre los independentistas y los partidos de la monarquía. Los conventos en América estaban muy mal vistos. Había una inmoralidad enorme. Yo publiqué unas memorias de un señor Núñez en que habla lo que era el convento de la Merced. Los curas y los monjes de la Merced se iban a bailar todas las noches a los pilimutiles, a las escuelas de la prosaña. Ah, yo lo tengo retratado en el libro también, en el libro que tengo, los mercedarios. Sí, además en las cartas de ambos que se enviaban a Roma, se hablaba inclusive de robos, de adulterios. No, aparte eran contrabandistas también. De todos. De todos. Las mujeres que entraban en la noche. Sí, también lo tengo todo escrito. Y los mercedarios también eran contrabandistas y contrabandeaban plata. Es decir, las barras de plata. Sí, sí, sí. En mulas así. ¿Eso fue, digamos, un poco el intento del orden de la... de, digamos, esto que intentó regalarle a... Eso fue. Uno, digamos, hay gente que protesta en la reforma eclesiástica religiosa, pero ya es su razón de ser. Entonces, todos esos conventos estaban muy malvistos. Muy malvistos. Y la... Y la... Digamos... ¿Por qué los papas se resistían tanto? Por las influencias, por las influencias de los reyes. Los papas eran monárquicos. Y dan partida. Y esta revolución americana le parecía un poco al estilo guerrillero. Claro. Se habían sufrido la... Claro, la cuestión eclesiástica. Porque América estaba casi totalmente desprendida de la obediencia de los papás. Los papás también tenían un parque colóctico. Claro. Pero además las dioses eran tan extensas que... Otras también, sí, sí, sí. Claro, de ahí surge ese movimiento que va, digamos, a seguir la división política que siguió y el territorio fue acompañada por la división eclesiástica, ¿no? En cierta forma. Sí, independencia eclesiástica. Al no tener obispos en todo el río de la Planta, digamos, todo... El perreinato del río de la Planta. El único obispo que existía era... Orellana, que se vio hasta 1812 y después en Chokisaca, no, en Chokisaca no había nadie. ¿Montzos? Eh, no. En Montzor se fue en 1812. Ah. No, el único que existía es el de Lima o el de Cusco. Ah. No, el último fue o el de Cusco. No, el último fue o el de Cusco screamos. Gracias.